Te conocí un día cualquiera, un día común, el día menos esperado No pensaba que podría enamorarte, ni un cien hectare de tus labios Créeme que he buscado, los momentos más precisos para hablarte, con el corazón en las manos Yo sé que me hiciste, que no puedo explicarte lo que pasa por mi piel Déjame saber si te puedo acariciar, que el gusto de tenerte no cualquiera se lo da Mi complejo es poder explicarte, que cuando tú te acercas el mundo se me pone en otra dirección Mi complejo más grande es poder hablarte de amor Mi complejo es poder explicarte, que cuando no te tengo de nube se me llena el corazón Mi complejo más grande es poder hablarte de amor Y aún siento que me faltan muchas cosas por decir Necesito más de tiempo, por favor quédate aquí Sé que me hiciste, que no puedo explicarte lo que pasa por mi piel Déjame saber si te puedo acariciar, que el gusto de tenerte no cualquiera se lo da Mi complejo es poder explicarte, que cuando tú te acercas el mundo se me pone en otra dirección Mi complejo más grande es poder hablarte de amor Mi complejo es poder explicarte, que cuando no te tengo de nube se me llena el corazón Mi complejo más grande es poder hablarte de amor Hablarte de amor Mi complejo más grande es poder hablarte de amor Mi complejo más grande es poder hablarte de amor